Más que todo, venga a ganar esta gran feria con un evento de esta magnitud, yo creo que todos estamos en la expectativa y bronco en el pueblo, bronco en el pueblo y la cual pues van a estar todos pues invitados con medios de comunicación a poder recibirlos también, verdad, para que ustedes estén pendientes, nosotros vamos a estar informando, ellos, pues es obviamente aquí en el hotel, que es el hotel que también les agradecemos por el apoyo que les está dando respaldo, para tanto como el punto de venta de boletos, como el alojamiento de los habitantes. Así que, estamos, nosotros estén todos preparados para recibirnos, nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes, para que obviamente tengamos esa, podamos tener ese acercamiento. Y recuerdo, la invitación de la primera conferencia es el 9 de julio, ahí van a tener el tiempo también para poder fotografiarse, hacerle las preguntas debidas al grupo bronco allá en la ciudad de Guatemala. Y como complemento a la pregunta anterior, se han girado las diferentes notas, como por ejemplo al hospital, a la oficina de desarrollo municipal, a la PMT de cada lugar, a la comisaría de cada lugar, también se han girado a las oficinas de conreda, a la gobernación, y obviamente las autoridades municipales de cada lugar, que, ojo, ustedes que generan opinión pública, que generan un criterio, las municipalidades no contratan, las municipalidades conceden permisos y brindan facilidades, porque siempre se da aquello de que, como ven el logo de la municipalidad, dicen, porque no es gratis el concierto, cuando, en realidad, una municipalidad, lo vuelvo a repetir, concede permisos y brinda facilidades, y nuevamente el agradecimiento a las autoridades del municipio, a las autoridades del departamento, por darnos todo el respaldo en cuanto a sus facultades para poder desarrollar este evento. Gracias. 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 Gracias.